Buenas tardes amigos, hoy quiero presentarle un proyecto que hice obvio que no es mío el proyecto, sino que es de otro creador pero yo lo armé para poder probar a ver si funcionaba correctamente como decían, es el ESR es un aparato que mide los capacitores electrolíticos a ver si están bien o mal ya acá ven, que ya tengo, he hecho todo el circuito estoy por ponerlo en una caja, con sus cables, con su batería de alimentación de 9 voltios, conectado como se ve al tester que yo tengo, tiene dos pinzas de sonda, que esos son los que van ahí en las patitas de los electrolíticos, según el electrolítico positivo negativo, acá hay una lista que te dice todos los condensadores de 10 faradios, 20, 47, de 100 faradios, etc. y según su voltaje te tiene que dar un valor en ohmios como se ve en la tabla ponele, este de, el que tengo acá es de 1000 faradios por 16 voltios supuestamente me tiene que dar en ohmios me tiene que dar 0 en el tester bueno, vamos a comprobarlo a ver si es verdad uno de los cop, de las patitas cocodrilo en el negativo y el otro en el positivo si me da más de, si me marca si me marca un ohmio o dos es porque está mal en el capacitor me tiene que marcar 0 en el tester como ven me está marcando 0 si lo desconecto vuelve y se lo vuelvo a conectar me marca 0 según la tabla de 1000 faradios como dije 16 voltios me tiene que dar en ohmios 0 como marca acá el tester así que es un proyecto que me va a servir para cuando tengo que reparar algún equipo y medir a ver si están bien los capacitores para no tener que estar probándolo con el tester lo conecto con este con este proyecto con este ESR el medidor de capacitor y ya sé si el capacitor está bien o está mal a pesar de que no me muestre de que obvio que cuando lo ves explotado es porque está está roto ya pero a veces no te muestra nada y por ahí uno no sabe o por ahí el tester te da una falsa lectura entonces que con este te da una lectura exacta de si está mal o está bien si en uno me marcaba que que me ponía que era uno o dos era porque estaba mal a ver voy a probar con otro no tengo ninguno que ande mal encima justo los tiré todos este de 400 este de 470 creo 470 faradios por 16 voltios supuestamente me tiene que dar también 0 me tiene que dar en el tester una vez conectado patita negativa patita positiva y veremos como ver el tester me marca que está en 0 supuestamente en la escala que yo tengo de 470 faradios 16 voltios el resultado tiene que dar 0 si me daba 1 o 2 estaba mal el capacitor así que esto es todo y bueno me falta nomás terminar de armarlo ponerle la tapa ponerle un botón de prendido y apagado para que no tengan que estar sacando la batería cada rato medio costoso fue el proyecto porque lo tuve que hacer todo dibujando la plaqueta con fibron haciendo las pistas y del otro lado todo con estaño haciendo toda la pista de estaño le puse cobre así de cable para hacer que bien las guías y hacer bien las pistas así que esto es todo estoy por armar otro proyecto que es un uno que mide también transistores moffet y y todas las clases de transitor así que después cuando lo arme lo le voy a dar a guille para que lo suba tratan de armarlo porque es muy bueno porque seguramente para el que repara cosas de electrónica le va a servir muy mucho el tester no tienen que ser esos testers que tienen automático para medir resistencia nada de eso tienen que ser testers comunes como este o como una versión más atrás o más anterior de los testers esos medios de medio pelo como dice uno así que bueno esto es todo gracias chicos nos vemos nos vemos ¡Gracias!